Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi alma está entre leones. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego. Entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Han tendido una red para mis pasos. Mi alma está abatida. Han cavado una fosa delante de mí, pero ellos mismos han caído en medio de ella. Firme está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despertad, arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Haciendo a la ciudnos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Loo, abra con vos. Haciendo a la ciudad.